de la vacuna contra la COVID-19. En Medellín falta el 60% de la población por aplicarse la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, por eso autoridades de salud recordaron que durante esta semana están abiertos los puntos de vacunación y que en la ciudad hay todas las marcas de vacunas. En los días festivos vamos a estar en algunos sectores, Parque La Milagrosa, vamos a estar en el Parque Berrío, vamos a estar en Boston, a través de las redes sociales de la alcaldía les estaremos dando el cronograma de los sitios donde vamos a estar vacunando a la población, adicional de que tendremos la terminal del sur también abierta al público.